Y en España, en ese año, nacieron más de 21.000 niños por tratamientos de reproducción asistida. Se hicieron más de 50.000 ciclos de fecundación in vitro en nuestro país. Más de 16.000 con ovocitos donados. Más de 12.000 con semen de donantes. Es una realidad. Está ahí. Y cuando hablamos de ese 12%, seguro que vemos niños en el parque que son de reproducción asistida, en las clases de infantil, en la universidad, y ya intentando ser papás. Está ahí desde hace mucho. Entonces, es bueno acercarnos a esto. Pues para que cuando realmente llegue ese momento en el que escuchemos la palabra esterilidad, invertilidad, que hay problemas, nos parezca algo más cercano. Porque el hecho de que sea algo más cercano, conocer experiencias y sobre todo ya, contarás desde la perspectiva de que hay un resultado, de que la lucha merece la pena.